Realizan jornada de vacunación a los servidores públicos de la Caja de Seguro Social en Clayton. Espectacular porque ya estaba pensando en ir a una policlínica a formar fila y eso, pero acá me parece espectacular. Rapidito salimos y ya estamos bien vacunados. Sirve para protegerse, pero no nos limita que no pueda contagiar. Y para evitar cualquier precaución o riesgo severo, mejor es vacunarse. Los aconsejo que se vacunen todos. Primeramente proteger a mi familia del virus. También se están vacunando. Y pues que el virus si me da, no me dé tan fuerte como le da a otras personas. Bueno, que no bajen la guardia. El tener el esquema de vacunación completo no quiere decir que tenemos que bajar la guardia. Igual tenemos que seguir manteniendo el distanciamiento, mantener nuestro alcohol para la limpieza o el lavado de las manos. Y en caso tal tienes la oportunidad de poderte lavar las manos. Y nada, no estar en aglomeraciones. Aquí es un momento creo que de cuidarse. Como parte de las estrategias en el combate contra la COVID-19, se busca completar el esquema de vacunación. Aquí estamos poniendo primera, segunda dosis y el refuerzo. La gran mayoría viene por su tercer refuerzo. Pero hemos encontrado varios casos que están apenas colocándose la primera dosis. En principio se pidieron 13 viales para hacer un total de 78 dosis. Pero al ver la gran cantidad y el llamado que han hecho que los compañeros están acudiendo, vamos a solicitar más vacunas para poder cumplir con todo lo que están en la fila. Las vacunas salvan vidas y al salvar vidas los estamos viendo en los hospitales. Así que por favor, colóquense su vacuna, ya sea el primero, segundo y el refuerzo, que es importante para que así nosotros podamos defendernos ante esta pandemia. Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social Caja de Seguro Social